¡Hola! Aquí es Robertus Games de vuelta en el canal, volvemos con nuestra campaña con los Oda, con el clan de las mil lanzas. Y como recordaréis en el episodio anterior, pues tuvimos guerra contra Chicago, que por suerte no se metió Rusia en la guerra. Y le quitamos todas las provincias que tenía aquí en la isla principal, masillo. Anexionamos el vasallo que teníamos aquí y nos comimos a Hosokawa. Así que nada, prácticamente hemos dejado ya a punto de caramelo la unificación de Japón. Tenemos que esperar a 1665, que acaba la tregua, y en 1665 nos comemos el resto de Asikaga y unificamos Japón. Y por otra parte podríamos declararle la guerra a Ainu, que estamos creando la red de espías para reclamar una provincia. Y así cumplimos el objetivo de pacificar el norte. Tenemos otro ejército aquí, no tan grande como este, pero para servir de apoyo y esas cosas, pues no estamos. Vamos a ver el dinero, vale. Caramos pasta. Tú te vas a volver a... bueno, no, quédate aquí, si total. Así está cerquita de Asikaga. Y tú 20 a 1. Que para bloquear su capital por lo menos vas a servir. Nueva generación de samuráis. Tradición del ejército. Creo que sí que nos vendría bien. Sí, sí, nos viene bastante bien. Tenemos siempre que estar preparados para protegerlos. A ver, me gustaría llevarme bien con Rusia y tal, porque podría ser un buen aliado. El problema es que tiene Sahalín. Y Sahalín me gustaría tenerlo yo. ¿Cómo van las instituciones? 107%. Imprentas, todavía nada. Comercio mundial, ahí va extendiéndose. El problema es que nos cuesta un ojo de la cara el incorporarlo. Y fábricas, bueno, se va extendiendo poco a poco, pero le queda bastante. El incendio Meireki. Con un año tan inusualmente seco como este, no es difícil de imaginar que la ciudad de Kawagoe sería vulnerable a los incendios. Pero pocos habrían imaginado que una chispa que pasó esa percibida en un templo de madera sería el comienzo de un incendio devorador. En tres días, el incendio redujo a cenizas nuestra ciudad otorga tan grande, cobrándose 10.000 vidas. Ahora nos toca a nosotros reconstruir y restaurar lo que una vez fue una gran ciudad. Y tal vez crear un asentamiento a prueba de incendios para las generaciones futuras. 119, bueno, sí, podría ser. Lo que no me gusta es lo de la modificación de impuestos locales. Necesitamos grandes bulevares y brigadas de incendios profesionales. Y bueno, esto realmente estaba a la orden del día. O sea, no era así un evento excepcional. Sobre todo antes del siglo XIX y que se introdujesen métodos nuevos de construcción. Sobre todo relacionados con la revolución industrial y tal. Antes realmente las ciudades, pues, la mayor parte eran de madera. Y obviamente con una pequeña chispa, pues... Podías arrasar una ciudad. O sea, ahí tenéis el gran incendio de Chicago. O el gran incendio de Londres. O sea, que no es algo... No es algo muy raro, la verdad. Creo que podemos reclamar ya alguna provincia. Sumuncur. Vale. Dejar de construir. Vamos a subir el mantenimiento... ...tanto del ejército como de la flota. Y en cuanto esté, pues, nos comemos a Inu y... Y nada, a otra cosa. Así mientras, pues, vamos haciendo tiempo para... Oh, nuestra consorte ha muerto. ¿Tenemos herederos? Sí, bueno. Ya saldrá alguna, ¿no? Así mientras, pues, eso. Vamos haciendo tiempo para... ...atacar a Sika. Creo que no está del todo. Efectivamente. Un mes más. Ahora en septiembre... ...podemos intentarlo. Vale. La flota, ¿qué tal está? Bien, perfecto. Pues nada. Guerra contra Inu. Primero ir a su capital. No sé si poner... Nada. Me arriesgo un poquito. Pero, en total, no creo que tengan flota suficiente como para hacerme un destrozo. ¡Epa! A ver, una cosa es que pase de su ejército y otra cosa es que les permita pasar tranquilamente a mi isla principal. En algún momento les tendré que pillar. De hecho, no sé si llegaría antes a bloquear esto. No, no, no lo digo. Pues queda caer. Creía que le había puesto un líder. En algún momento se tendrá que parar. Eso desde luego. Ah, no te pillo. Por la mínima, supongo. Eh... Bueno, aquí ya sí que sí, no puedes avanzar. O sea, es una fortaleza. O venga ya. A ver si ahora te pillo. Bien. Por fin. Consejera muerto. Vamos a ver. Modificador de impuestos nacionales. Reducción de la inflación. Necesitamos esto. Tenemos demasiado. Creo recordar. Creo recordar. Efectivamente. Pues el de reducción de la inflación. Bien. Después. Voy. Entonces, vamos a ver. 133. 高. Gracias por ver el video. Y nada, pues esto ya está. Ahora ya lo que queda es ir conquistando las provincias y el asunto ha acabado. Vale, 22 de sobre extensión. Bueno, es aceptable. Que nos den el dinerito, aunque es poco, pero oye. Algo es algo. Espera un momento. No, 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 no. Aquí. Más que nada para que no pase. A ver, la opinión de Asiccada. Gana 10 de lealtad. Ganancia de 10 de legitimidad. Que bueno, estoy a 100. Pero sí, porque la verdad es que me da un poco igual que aumente... Aunque bueno, modificador de impuestos nacionales más 10%. Pero no porque... ¿Por qué le está...? Ah, vale, vale. Había leído mal. Iba a decir, no, que aquí pierde lealtad y tiene poca lealtad. No, no, sí. Yo creo que casi que nos viene bien este. O sea, me da un poco igual que aumente la opinión de Asiccada sobre nosotros. Pero oye, si nos da modificador de impuestos nacionales más 10%, pues concedemos privilegios y ya está. No, 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 no. Bueno, vamos a volver a acabar con esta gente. Voy sin general, pero ellos son 5.000, así que tampoco creo que sea un problema. Vamos a pedirle la paz, que creo que ya podemos. Ahora acabamos con esos rebeldes. A ver, podemos promulgar reforma gubernamental. Leta Semua o representación regional. Pues hombre, yo creo que Japón va más en el orden de Leta Semua, ¿no? Sobre todo por aquello que el emperador pues era una persona divina, ¿no? O sea, era de origen divino y tal y esas cosas. Sí, yo creo que voy a tirar por aquí. Sí, yo creo que por aquí vamos a hacer el orden de Leta Semua. y bueno pues de momento podemos volver a bajar los mantenimientos vaya por dios si se nos muere el show ¿cuánto nos costaría esto? vamos a actualizarlo son animistas tenemos que conseguir integrarlos y cuando se integre pues eso y bueno pues nada en 6 añitos pues formamos Japón mierda Gran Bretaña que se nos ha metido por aquí está colonizando las curiles y nos quedamos sin las curiles también y nos vamos a quedar sin las curiles o sea no estoy dispuesto si estoy poco dispuesto a meterme en guerra contra Rusia a no ser que esté mal que vea yo que esté mal y puedo meterme que oye creo que está mal porque aquí hay nacionalistas manchúes y no va por ellos vamos sin que vea yo que esté mal no me metería en la guerra mucho menos me voy a meter en una guerra contra Gran Bretaña porque Rusia a fin de cuentas me puedo meter por aquí e ir atacando si me veo potente que no me veo potente pero obviamente Gran Bretaña para hacerle daño me tendría que venir hasta aquí y atacarle en las islas y es como que podría haberlo hecho antes pues sí pero es que me venía bien que fueran independientes porque gran parte del tiempo han sido aliados de Asikaga y aunque Asikaga ha tenido otros aliados Ainu no o sea Ainu solo ha tenido de aliados Asikaga entonces claro para que no se metieran en la guerra los aliados de Asikaga pues me venía bien que estos fueran independientes y atacarles a ellos para quitarle cosas a Asikaga sin que se metiese en la guerra Corea por ejemplo oye esto cuando un añito bueno mientras tanto pues ahorrar la trágica muerte del anterior Shogun ha dejado huérfano a Nobuyashu pero no sin cuidadores o tutores los instructores de la corte se preocupan por proporcionar proporcionarle la mejor educación posible en su preparación para gobernar Oda con la esperanza de conseguir favores e influencia en el futuro mucha gente trata de servir como influencia primordial últimamente parece que uno de ellos vaya a conseguirlo dejando huella en el tipo de gobernante en que Nobuyashu se convertirá sus habilidades administrativas sus habilidades diplomáticas o sus habilidades militares tiene 533 podrían ser las diplomáticas más que nada porque estoy más atrasado las diplomáticas que las militares que también estoy atrasado estoy algo atrasado las militares pero no tanto pues bueno este tiene 18 17 16 yo creo que sí que vamos a darle a este se necesita una mente diplomática para enseñar y gobernar Oda es que ese disturbio más 8 es mortal por eso no le doy nunca no sé sinceramente cómo están colonizando las curiles y no están colonizando por aquí vamos me puedo imaginar que esto viene porque controlan la zona de por aquí pero no sé que hayan llegado antes a esta zona y no a esta es que no sé no entiendo el misterio de colonizar eso salvo por tocarme a mí las narices pero bueno que todo puede ser no sé que todo puede ser que toda la zona Vamos a perder poder administrativo Pero es que no quiero perder esos 240 educados Así que ahora mismo no Por suerte solo es 10 de poder administrativo Edicto anticristiano Evita cualquier menoscabo de autoridad Que la cristiandad pueda causar a través de la publicación de un edicto Para expulsar a todos los misioneros cristianos Y exigiendo que todos los conversos renuncien a su nueva fe Fuerza del misionero más 2% Mejorar relaciones menos 10% Bueno, sí, vamos a hacerlo Ese uno de mercantilismo a lo mejor nos vendría bien Pero es que lo he dicho Es que no estoy dispuesto a gastarme ahora mismo ese dinero O sea, yo sabía en dónde se estaban metiendo Qué poca influencia tiene este mercantil Bueno, pues tendréis que estar así Vamos a darle un poquito de velocidad a esto Pues total, no hay mucho que hacer Rebelde es dónde? Si va a haber rebelde Creo que sí que voy a ponerles a mantener Voy a perder algo de dinero Pero es que rebelde va a haber Quiera o no Y... Bueno, pues... Mejor estar prevenidos Sobre todo porque no tengo fortalezas por esta zona Y no quiero que me lo conquiste rápido Vamos a convertir a esta gente Yo creo que voy a tirar por el dinero Porque soldadesca para lo que queremos Tenemos bastante Y ahora mismo lo que necesitamos es dinero Así que un poco más de plata no hará daño Qué curioso Mola la skin del monje este Hasta el momento Solo había visto a los misioneros cristianos Y musulmanes convertir Y oye, está... Está curioso Vale Revuelta No tiene... En general Vamos a ponerle uno Un poco mierder Pero bueno Qué se le va a hacer Joder Hemos estado a punto de perder No voy a bajar el mantenimiento Hasta que esté recuperado del todo Si no me hubieran desgastado tanto Sí Bien Vamos a tirar por aquí Vamos a seguir reforzando el gobierno Para aumentar la legitimidad Vale Vamos a bajar el mantenimiento del ejército ¿Por qué me cuesta tanto? Bueno, a ver Que supongo que será por esto El problema es que no me puedo permitir La pérdida del poder administrativo Porque la tecnología administrativa La tengo en la mierda Supongo que no sacarán ellos el matrimonio De todas maneras De todas maneras Me voy a esperar A que esté suba al trono Para pedírselo Más que nada A ver si con un poco de suerte Conseguimos consorte No No Gracias por ver el video. Bueno, ya va bajando esto, pero aún así no me puedo permitir el gasto, así que... Un añito queda. Para poder comernos así cada vez. Un añito queda. Un añito queda. Un añito queda poco. Ahora sí, vamos a mantener esto. Vamos a perder dinero. Pero es necesario así. La tregua termina. ¿Cuánto esto esté? ¿Tú estás? Bueno, no está pero casi, así que a lo que tiene pues tampoco me voy a poner exquisito. Tampoco hacía falta que te pusiera un almirante, pero bueno. Dime que podemos... Ah, vale, que es que tiene que pasar el consejo de regencia, no me fastidies. Pues nada. Me he colado, señores, me he colado. Fuera y fuera. Lo que sí vamos a hacer, porque tengo yo mis dudas de que podamos declararte la guerra, vamos a construir una red de espionaje. Bien. Bueno, bien... Depende... No está mal. Esto que es maniobrabilidad, pues casi que prefiero que estés tú. De una estrella, pero oye, la maniobrabilidad mejora. Y eso... Eso viene bien. Y no sé cuánto hay que esperar. No sé hasta cuándo dura la regencia. No sé si es con 15 o 16 años. Vamos a seguir aumentando... O sea, reforzando el gobierno. Y nada, aumentaríamos esto. Y a ver... ¿Qué pasa? vamos a convertir a esta gente y una vez que la convirtamos ya podemos conseguir la misión esa vamos a completarla más que nada para estar atentos a esto porque la guerra civil inglesa ha escogido a los parlamentarios se convierte en república se convierte en república la lástima es que ya tiene esto aquí creo que podemos hacer la reclamación ya tenemos segura la guerra y ahora pues queda esperar a que este chico llegue a la mayoría de edad a que no se haga un hombre estoy perdiendo pasta y no me mola y no se porque bueno no se porque supongo que es por el misionero el problema es que es que lo necesito no voy a incorporar esto me pide demasiado así que yo lo siento pero no Gracias. Total, hasta que entremos en guerra Yo creo que le da tiempo a recuperarse Uh, nos dan pasta Pues oye, perfecto, gracias Hay que estar atentos cuando este se haga Cuando este suba al trono Porque tiene derechos débil Y saldrá algún pretendiente al trono Bueno, al trono de Shogun Porque tampoco es que seamos ahora mismo Somos el que tiene el control efectivo Pero teóricamente Teóricamente, aunque esto no lo evidencia de ninguna forma Está el emperador por ahí El Mikado Pues nada, pacifica al norte Eso sí es una espina que tenemos clavada al servir de base para bandidos Que bajan al sur a cazar a nuestros súbditos pacíficos Hemos de extender nuestro gobierno benévolo A esta tierra salvaje Y asegurarnos de que las gentes de allí Aprendan los beneficios de nuestras costumbres Hokkaido Aria Logra subyugando a los Ainus Durante 20 años Disturbio local menos 2 Modificador de impuestos locales más 10% Eso es bueno Y derechos permanentes sobre Islas Curiles y Sahalín El problema es que como lo controlan Gran Bretaña y Rusia Pues me parece que se lo van a quedar Gran Bretaña y Rusia Pero oye, está bien saberlo Toma las Curiles Pues no sé yo No sé yo Epa, vamos a mirar Esto Yo creo que es a los 16 años cuando suben al trono Entonces todavía no deberíamos aumentar el mantenimiento Para el año siguiente sí Para 1671 sí Pues cuando cumple 15 Y así le damos tiempo a que se A que recuperen la moral y esas cosas Y lo voy a alargar Voy a alargar el vídeo Más que nada porque quiero comer más y caga de una vez Y formar Japón No puedo ver otra cosa La expansión esta ¿Qué tal va? Podemos Hacer esto Esto me está disminuyendo Porque juraría que antes ya había llegado a 61 Lo único que supongo Como tiene derechos débil y tal A lo mejor disminuir Sí, menos 0.64 Debido a que estoy en regencia He hecho eso más que nada pues estoy en más 0 No me he dado cuenta Y no quiero quedarme negativo Ah pues no Mira Mira tú por dónde Sube al trono con 15 años Un Shogun ilustrado La educación de Nobuyazo II Se ha desarrollado durante la regencia Preparando Preparándole Para gobernar como Shogun Tal y como esperábamos Los tutores que la proporcionaron Están orgullosos de haber dejado Un duradero legado de sabiduría Y motivación En el hombre que gobernara Y ganamos dos de diplomacia Epa Epa Joder No sé a dónde le he dado antes Le iba a dar a pausa Le he tenido a dar dos veces Vamos a bajar la velocidad Y el heredero es Nobutsu Oda Que será el hermano De 15 y 13 años El Hechizen Hechizen que está aquí Pues nada Vamos a mantener el ejército Vamos a mantener la flota Porque ya la que estamos En cuanto acabe con los pretendientes Le declaro la guerra sicada Y a ver si podemos Conseguir que esto aumente Antes de Que aparezcan los pretendientes 30 de legitimidad Y entonces para qué me he gastado Tanto poder militar Dime que sube Vale Nobutsu Nobutsu y el pueblo japonés Nuestro Nobutsu Se ha sentido muy unido Durante su educación A nuestro consejero real Nobunitsu Ikoma Creando su lazo especial Entre él y el pueblo japonés De su patria natal Los viajes de Nobutsu Por nuestro territorio japonés Han hecho maravillas Para la popularidad De nuestra dinastía Pero también han provocado No poco asombro En Kioto Nuestros nobles Liderados por el exigente Katsunaga Oda Empiezan a preocuparse De que Nobutsu Favorezca el japonés Cuando se convierta en shogun Y empiezan a conspirar La corte contra Eh... ¿Qué? Pero no se supone Que la cultura japonesa Pregunta tonta Cultura Togoku Es que no sé De dónde sale La cultura Togoku Esa No, vamos a volver Los japoneses No entiendo muy bien No entiendo muy bien Por qué somos De esa cultura No sé de dónde ha salido Vale, yo creo que hay uno más Pues... Tenían que salir ya Vale Nobukatsu Oda Acabamos con esta gente Podríamos incorporar La tecnología Yo creo que sí Que la vamos a incorporar Así por lo menos Tenemos una menos De la que preocuparnos Y nos queda la imprenta Que bueno Ya parece que Poco a poco Se va introduciendo Por el norte Y las fábricas Que bueno Se tienen que desarrollar Todavía Va a ser que de momento Y bueno Ahora sí Declaramos la guerra Por suerte No tiene aliados Lo único que tiene Alguna isla Por aquí Y lo mismo Es un coñazo 60% de sobre extensión Pero me lo come igual O sea No lo paso Así caga que desaparece Así que me da un poco igual 94% 94% Vale Bueno Y el dinero que pueda 42% Algo es algo Me voy a comer Esa sobre extensión Porque estoy un poco Ya hasta las narices De asicada Y oye Me lo quiero comer ya Y ya está No lo puedo comer No lo paso No lo puedo comer No lo puedo comer Estoy un poco Y ya está No lo hice De asicada Muy bien Y ya está Que no lo puedo ayudar No lo puedo mover able Que no quiero proportion Ash Saqueo de Kagoshima No, no, no No me lo puedo permitir No me gusta Pero Voy a tener que aceptar esto Sobre todo porque me da 230 ducados Y oye, no es que estemos muy bollantes Ahora mismo, así que sí Son las reglas de la verdad, lo siento por ello Pero es lo que hay Me darías esto Ah, pero tiene unas tropas ahí Así que Si vas a tener que coger el otro Porque para lo que hay no voy a A dividir el ejército Sobre todo teniendo un ejército de 18.000 Que puede enviar completito ¿Dónde está? Aquí había una tropa Suya No sé dónde está Ah, vale Es que no se la veía ¿Qué? El 3 de septiembre Uy Dos meses para desembarcar 26 de agosto Venga Y nada Esto ya está No me gusta comerme esa sobreextensión De la hostia Pero Pero lo dicho es que Quería comerme ya así O sea Estaba un poco hasta las narices Vamos a hacer esto A ver si podemos evitar que haya alguna revuelta por ahí Okinawa Okinawa, que creo que es esto Efectivamente Vamos a poner esto aquí ¿Hay algún matrimonio real que pueda hacer con esta gente? No Y por aquí ¿Me parece que pasa con esta gente? No No Gracias por ver el video. Creo que sí que vamos a hacer esto ya. Las facciones beligerantes de Japón han sido finalmente sometidas. En adelante vivirán bajo un poderoso emperador. El país cambia a Japón, abone la reforma gubernamental de Shogunato, el rango de gobierno de Oda cambia a reino, ganamos 100 de legitimidad, 100 de poder administrativo, de poder diplomático y poder militar. Y tenemos nuevas tradiciones. Pues sí, supongo. Es que habría que ver, es que tendrían que poner alguna forma de ver qué nuevas tradiciones hay y si te interesa cambiarlas. Bonificación bajo el emperador. Disturbio nacional. Bueno, bonificador soldadesca. Vale, vale. Pero bueno, no está mal en general, la verdad. Y bueno, ahí está. Japón. Y Hongo. Pero seguimos siendo Shogun. Y luego no entiendo. Si se ha abolido la reforma gubernamental Shogunato, ¿por qué somos Shogun? No tiene sentido. Autocracia. Supongo. Vamos a bajar los mantenimientos. Y por qué no me sale Unijapon. Y un SuNorte. Vale. No puedo porque Corea tiene su SIG. Perfecto. En serio, me gustaría una alianza con esta gente. Sobre todo para meterme en guerra contra Corea. Pero es que tiene el sajalín. Y es como... Pues nada, vamos a dejarlo aquí por hoy. Espérate que hay un mercader. Vamos a ver dónde lo meto. Antes que nada. A ver, en Japón no. En México, pero no lo conocemos. Así que... Hanzu. Vale. El problema es... Que de Hanzu... No nos transfiere poder comercial a Japón. Sino al contrario. Entonces vamos a tener que ir... Mandarlo a recaudar. Yo juraría que perdemos pasta. Pero bueno. Y nada, lo he dicho. Espero que os haya gustado. Ya... Ya somos el Imperio Japón. Bueno, el Imperio. Somos Japón. Así que... Oye, ha estado interesante el episodio. Va a haber guerra si o si contra Corea. El problema es que está liada con Sun. Y no sé yo... Me gustaría que no se metiera. Y ahora que están en guerra. A lo mejor tengo suerte y no se meten. Pero sí, sí se meten. Viene Ki, pero bueno. Ya ves tu Ki. O sea, es como... Me interesaría más que viene ese Wu. Que no sé por qué... Pues está en otra guerra. ¿En qué lleva esta estrellita? Contra Su... Y Su, ¿qué narices? ¿Con quién estás en guerra? ¿Por qué estás en guerra con esta gente? En fin. No sé la verdad con quién me aliaría. Necesito encontrar un aliado aquí. Más que nada por eso. Porque Sun se va a meter en la guerra. Y me la va a liar. Lo estoy viendo. Pero tenemos que declararle la guerra a Corea. Aunque solo sea por quitarle... Su cima. Que si podemos quitarle más, mejor. Porque tenemos demandas en Corea Oriental y en Corea del Sur. Pero bueno, ya lo veremos en otro episodio. Así que nada. Si os ha gustado, dadle un buen like. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Recordad que me podéis encontrar en Twitter. El Twitter del canal es GamesRoberto. Por favor, seguidme por ahí. Porque ahí es donde hago los avisos. Ahí es donde aviso si subo vídeos. Si hago directo y demás. Así que podéis estar al día. También, si os gusta, pues hago directos. Así que podéis seguirme en Twitch. Dejaré los enlaces en la cajita de descripción. Y nada. La idea es que haga directos todos los fines de semana. Así que... Estad atentos. Y nada. Compartid el vídeo para que llegue a más gente. Y suscribiros al canal. Y lo dicho, si os ha gustado... Me iba a repetir. No sé. Lo dicho. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo.